Hola, mi nombre es Fernando Dodino, y los invito a compartir la charla El fragor de los grafos, de Fargo a Frigor. ¿Me acompañan? Por favor díganme que sí, porque si no, la charla no tiene sentido. Es posible que conozcas otros esquemas, como el relacional o el documental. Las bases de grafos presentan un modelo diferente. Y a partir de la charla vamos a ir conociendo cómo generar entidades en ella. Lo vamos a hacer dentro de una implementación bastante popular, basada en la JDK, en el Java Development Kit. Este es medio 4J. Pero te dejamos, por si tienes ganas de investigar, otras variantes que andan dando vueltas en el mercado. ¿Qué es lo que tiene una base de grafos? En principio, nodos. Y los nodos tienen, a su vez, atributos. Como en este caso estamos viendo, el nodo Medinas, que representa, por ejemplo, un cliente. Tiene también una fecha de inicio, una fecha de fin, de finalización. Y al igual que su par relacional, tenemos una forma unívoca de identificar el nodo dentro de esta base de grafos. Que, por lo general, tiene una implementación centralizada. Es decir, hay una sola base de grafos que contiene toda la información del universo disponible. Y una base de grafos también tiene relaciones, o arcos, que permiten unir dos nodos. Como en este caso tenemos una persona y un proyecto. Y queremos establecer la relación trabajó. De manera de poder indicar que una persona, un epine, trabajó dentro de un proyecto. Lo interesante es que las relaciones también permiten agregar atributos. De manera que, por ejemplo, podemos ver información asociada entre la relación de estos dos nodos. Bien, para levantar un server de Neo4j, tenés dos opciones. Yo en particular me levanté un sandbox en mi entorno local. Pero muy fácilmente te dejamos la instrucción para descargar una imagen de Docker y levantar un container con estas credenciales. Es bastante sencillo y levanta bastante rápido. Bien, yo estoy posicionado ahora en el sandbox que me ofrece Neo4j. Sí, este es un Neo4j browser. Ustedes pueden levantarlo en el porto 7474 de sus navegadores locales preferidos. Y vamos a crear nuestro primer nodo. Para lo cual vamos a crear un nodo que representa el lenguaje de programación Smalltalk. En honor a mucha gente que es fanática y me parece muy bien que lo sea. Entonces voy a crear un nodo. El nodo está encerrado entre paréntesis. Esa es lo que marca, lo que delimita la información que yo voy a dar del nodo. Entonces en principio lo que voy a decir es, bueno, el nodo va a tener un label asociado a lo que podríamos decir que es un tipo. El label que le voy a poner es lenguaje, como lenguaje de programación. Y voy a darle una referencia, Smalltalk, que en realidad no tiene mucho sentido porque lo único que voy a hacer es crear el nodo y cerrar la consulta. Pero dentro del contexto de esta consulta que yo voy a escribir, es decir, dentro de esta query que yo voy a ejecutar. Smalltalk es una referencia válida una vez creado el nodo. Para después, por ejemplo, generar los arcos. Las relaciones que va a tener ese nodo que yo estoy creando. Antes de terminar de cerrar el nodo, puedo, entre llaves, definirle atributos a ese nodo. Siempre recordemos que lo que está definido dentro del nodo se encierra entre paréntesis. Entonces los atributos de ese nodo tienen que estar encerrados dentro de esos paréntesis. Y para hacer atributos tienen que estar dentro de las llaves. Entonces un atributo que vamos a ponerle a Smalltalk es quién fue el creador, Alan Key, y cuál fue la fecha de release. Que más allá de que internamente se estuviera utilizando desde 1969. Vamos a tomar la fecha como 1 de enero de 1980. Y llamamos a una función de Neo4j. En realidad Neo4j es la base de datos. El lenguaje en el que estamos escribiendo esto se llama Cypher. Porque toda la terminología de la matrix está muy presente dentro de esta tecnología. Entonces creamos este nodo y lo ejecutamos. O bien con este play, o bien con el enter o command enter. Depende del sistema operativo en el que ustedes están trabajando. A partir de aquí vemos que se agregó un nodo con un label y dos propiedades. Muy bien. Y una de las cosas que tiene interesante Neo4j es que yo ya puedo hacer cierta navegación gráfica sin tener demasiada idea de lo que es Cypher como lenguaje de consulta. Por ejemplo puedo expandir de la parte izquierda la información de la base de grafos. Puedo hacer clic sobre el label lenguaje que acabo de generar. Vemos aquí que directamente al hacer clic nos está trayendo los primeros 25 nodos que tengan el label lenguaje como etiqueta asociado, como tipo asociado al nodo. Vemos que de esta manera funciona Cypher. Es el query que permite hacer una consulta, un select, porque sería el select en SQL. Donde estoy matcheando todos los nodos que contengan el label lenguaje. Devolvemos ese nodo con un límite máximo de 25 nodos. Una de las cosas también interesantes que yo puedo hacer es marcar acá, hacer clic sobre el lenguaje. Eso me habilita la opción por ejemplo de cambiarle el color a los nodos lenguaje. Ponerle el color que yo más quiera. Yo voy a volver a dejar el turqueso que me gusta. Y la otra cosa que veo, bueno, yo tengo acá como dato que estoy mostrando, es el creador. Podría elegir mostrar la fecha de release. Incluso podría agrandar un poquito más la información que estoy mostrando del nodo para que aparezca más grande o más chico. Depende obviamente de la cantidad de información y de nodos que yo tenga dando vueltas. Ahora bien, ¿qué pasa si no me satisface que tenga la fecha de release el creador? Porque simplemente me olvidé de crear el atributo. O sea, de agregar un atributo que tenga el nombre, por ejemplo, del lenguaje de programación. Que es algo que frecuentemente puede pasar. Bueno, no hay problema. Podemos escribir también un query en Cypher. Donde, por ejemplo, vamos a machear nuestro nodo. Lo vamos a llamar nuevamente Smalltalk. Que va a tener la etiqueta del lenguaje. Podríamos adicionalmente, para estar seguros, porque ahora sabemos que hay un solo nodo. Pero ¿qué pasa si creamos 4 o 5 nodos y no queremos modificar todos los nodos? Porque simplemente queremos hacer una modificación individual. Perfecto. No hay problema. Podemos hacer una búsqueda by example. Por ejemplo, diciéndole que haga un match con el creador que sea exactamente Alan Key. Y después vamos a ver cómo se hacen las consultas por comienza con o sin tener en cuenta mayúsculas o minúsculas. Bien. Y esto, en principio, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que es el nodo que nosotros queremos. Simplemente ejecutamos y efectivamente nos trae Alan Key el nodo cuyo ID es 217 y la fecha de release que hemos visto anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, con la flechita para arriba, volvemos a cargarla en el query anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es, a esa referencia del nodo que nosotros llamamos temporalmente Smalltalk, le vamos a decir que nos agregue, por ejemplo, el nombre del lenguaje. Y le vamos a decir que se llama Smalltalk. Esto se completó bastante rápido. Esto, agregó una propiedad nueva y ahora podemos ver esa propiedad haciendo nuevamente nuestra consulta en Cypher. Es decir, nuevamente vamos a devolver el nodo que tenga la etiqueta lenguaje, el label lenguaje, y que tenga además un atributo creador que sea exactamente Alan Key. Entonces ahora podemos posicionarnos el lenguaje y le vamos a decir que en lugar de mostrarnos el creador, nos muestre el nombre. Entonces aparece ahí la etiqueta Smalltalk. Entonces todos los lenguajes que estemos creando a partir de ahora, van a mostrar el atributo nombre en esta visualización de gráficos. Que no es la única que hay, también podemos hacer la visualización con JSON. Una más en tabla, un poco más feucha, por si les gusta. Y después también tienen en código lo que viene. Pero bueno, nosotros para hacer una presentación un poquito más bonita, vamos a utilizar esta vista de gráficos. Bien, nosotros cargamos una base con todos los proyectos que tuvo en el historial 10pints. Así que vamos a poder hacer cuatro consultas diferentes que nos van a permitir conocer un poquito más Neo4j. Así que si me acompañan, pasamos a los queries. Bien, si sabemos que hay un cliente cuyo nombre exacto es Medinas, podemos hacer esa consulta. Es decir, vamos a matchear todos los nodos. En particular le voy a poner Medinas. Cuyo label sea un proyecto. Y cuyo nombre sea exactamente Medinas. Entonces vamos a devolver Medinas. Aquí vemos como la consulta nos trajo ese nodo dentro de todos los proyectos que tiene 10pints. Bien, para este segundo requerimiento queremos encontrar todos los clientes que comiencen con M en minúscula o M en mayúscula. Entonces nuevamente vamos a tratar de matchear todos los proyectos que tengan evidentemente la etiqueta proyecto. Pero que además necesitamos que el dato del nombre lo queremos transformar a minúscula. Para lo cual vamos a usar otra de las funciones que trae Cypher, que es el ToLower. Y una vez que lo pasamos a minúscula, eso nos permite preguntar por StartsWith. Que significa que comience con el carácter M en minúscula, porque obviamente lo transformamos todo a minúscula. Y finalmente devolvemos el nodo proyecto. Y aquí tenemos, finalmente después de la consulta, todos los nodos que trajo, que son 10 en total. Muy bien. Vamos a crear ahora una relación entre dos nodos. Uno que no existe por el momento y lo vamos a crear. Es el nodo Simula, que va a representar al lenguaje Simula. Y luego con el nodo Smalltalk que ya existe, vamos a asociarlo al nuevo nodo que creamos, que es Simula. Para reflejar que Smalltalk fue influido por el lenguaje Simula. Entonces, por un lado vamos a crear el nuevo nodo. Le vamos a dar este nombre Simula. Y luego lo vamos a utilizar en la creación de la relación entre el nodo existente y el nodo nuevo. Como Simula lo generamos dentro de este mismo contexto, lo podemos utilizar mediante la palabra WITH. En cambio, como Smalltalk ya es un nodo existente, lo vamos a tener que buscar mediante la consulta con MATCH. Y asociándolo a esta referencia. Entonces, de la misma manera que los nodos se definen entre paréntesis, los arcos o las relaciones se definen con corchetes. Y la relación de los nodos tiene una dirección. Es decir, de la misma manera que pasa en objetos, hay un grafo que es dirigido. Es el que marca la relación de Smalltalk a Simula. Y no va a ser bidireccional. Es decir, esto no implica que Simula tenga la misma relación con Smalltalk. Puede compartir esa relación, pero hay que generarla a mano. O bien tener otro tipo de relaciones. Es decir, yo puedo tener múltiples arcos que vayan entre dos nodos. Pero antes de irnos demasiado en profundidad, vamos a ejecutar esta consulta. Y ahora sí, podemos empezar a navegar un poquito más los lenguajes. En principio, fíjense que cuando yo traigo todos los lenguajes aparece directamente la relación de Smalltalk influido por Simula. La otra cosa que yo puedo hacer es hacer una consulta. Por ejemplo, busco Smalltalk como lenguaje cuyo nombre sea Smalltalk. Y devuelvo Smalltalk. Cuando ejecuto, en principio, no se trae en profundidad todos los nodos. Y el conocimiento que tiene ese nodo con el resto de los nodos. De la misma manera que pasa por ahí en SQL respecto a las relaciones one to many o many to many. Porque obviamente eso implica un costo operativo de hacer esa consulta. Pero si yo hago doble clic, eso permite expandir el conocimiento que tiene Smalltalk respecto a los otros nodos que conoce. En particular por las relaciones y por los arcos. Acá vemos que influido por no tiene atributos. Podríamos agregárselos. Pero en principio no lo tiene. No tenemos para agregar información en base a esa relación. Si volvemos al ejemplo de pines y proyectos. Podemos generar una relación entre un epine y su correspondiente proyecto. A la que, por ejemplo, le agregamos atributos a esa relación. No solamente marcamos la relación entre una persona y el proyecto donde trabajó. Sino que, por ejemplo, podemos agregar información asociada a ese trabajo puntual. Por ejemplo, qué cargo ocupó. O cuándo comenzó a trabajar y cuando dejó de trabajar para ese proyecto. Y esa información no particular de esta persona. Sino de la persona dentro del proyecto. Por otra parte, hemos visto gráficamente cómo se navega. Cómo es la navegación a primer nivel. O sea, lo que se llama Depth 1. O la profundidad 1. Donde cuando hacemos una búsqueda por defecto nos trae el nodo de nivel 1. Y no los nodos restantes. Eso se puede parametrizar a la hora de hacer consultas hacia una base de grafos. Lo vamos a dejar para otra oportunidad. Y si no conocen el juego, se los presentamos ahora. En un reportaje de 1994, Kevin Bacon sentía que conocía a todo el mundo de Hollywood. Y decía que si él no había trabajado con todo el mundo, seguramente alguno de los que había trabajado con él, había trabajado con todo el mundo. Así que tenía un común conocimiento general de todas las personas que estaban en el mundo de las películas. Esto llevó a mucha gente nerd a implementar algoritmos para el juego que se llama 6 grados de separación con Kevin Bacon. Que consiste básicamente en tomar un actor o una actriz y tratar de relacionarlo con Kevin Bacon haciéndolo pasar por distintas películas. O sea, haciendo que en cada una de las películas los actores y actrices compartieron cartel. Y haciendo esa asociación recursiva, o bueno, una asociación entre nodos en este caso, podemos llegar a encontrar una película en la que actuó Kevin Bacon. Buscamos aquí en el Oracle of Bacon a Diego Peretti. Y no nos sorprende ver que en 3 grados de separación, es decir, en 3 películas, estamos llegando de Música en Espera a Vital Signs y a Holman. Hasta finalmente encontrar a Kevin Bacon como actor. Incluso les dejamos acá al mismo Kevin Bacon jugando a 6 grados de separación de Kevin Bacon y tratando de adivinar en qué películas estuvieron juntos. Entonces vamos a hacer un juego. Vamos a proponerles un juego similar. Que es calcular la distancia pinera entre dos personas pasando por los diferentes proyectos activos o que han finalizado dentro de la historia de TenPines. Así que si nos acompañan, vamos a jugar un poquito. Entonces, para elegir el camino más corto entre dos pines, pasando por diferentes proyectos, vamos a usar una función altamente conveniente. Que viene con Cypher, que es Shortest Path. Y lo que vamos a devolver es justamente el conjunto de nodos que se forman de tratar de establecer un camino. El camino más corto que podamos recorrer. Para lo cual, bueno, lo que vamos a dar es cuál es la relación que queremos atravesar. Para eso tenemos copiado aquí, al estilo utilísima, a Darius, que es nuestro pines de origen. Y vamos a tratar de buscar todas las relaciones que Darius tiene hasta llegar a la otra persona. En este caso, vamos a elegir una persona que ingresó hace poco, porque eso también lo vuelve a la consulta un poquito más rica. Y porque mientras uno más antigüedad tiene, es más fácil que coincida en el mismo proyecto. Entonces, vamos a buscar de qué manera puedo conectar a Darius, a Darío de Luciana, a través del camino más corto posible. Y una cosa interesante es, bueno, dado que todos los pines conocen los proyectos en los que trabajaron, pero el proyecto no tiene la relación de cuáles son los pines que trabajaron, no puedo poner acá la flechita. Porque si yo pongo la flecha, eso no me permite navegar más allá de Darius y sus proyectos en los que trabajo. Y esto lo que me permite es hacer que el motor de grafos haga la búsqueda considerando que los nodos pines y proyectos simulan tener una relación bidireccional. Esa es la diferencia, porque si ponemos la flecha no nos va a dar nada. En cambio, ahora sí podemos ejecutar la consulta y vemos aquí que lo que trae es un conjunto de nodos. Los nodos verdes representan pines, los nodos azules representan proyectos. Y aquí vemos que partiendo de Darius, de Darío. Darío estuvo trabajando en este proyecto junto con David. David en algún momento estuvo trabajando también en Claro. Y lo que pasa acá es que Luciana se acaba de sumar a este proyecto. Por lo tanto, podemos establecer la relación, el camino hacia Darío es de dos proyectos. Bueno, ese es el query más jugoso que podemos ejecutar. Hay algunas variantes que se las vamos a dejar en las diapositivas. Lo que ahora podemos ver es...podemos averiguar, mediante una consulta, quiénes son los que trabajaron en un determinado proyecto. Entonces, acá vemos que vamos a utilizar una vez más la instrucción Match de prácticamente cualquier pino. Así, con mayúscula. Que haya trabajado en este proyecto. Y lo vamos a devolver como concepto. Entonces vemos aquí que aparecen todas estas personas que han trabajado en el proyecto en cuestión. Una cosa interesante es que hay que tener cuidado porque la relación va de pines hacia el proyecto. Entonces, si yo descuidadamente cambio el orden en el cual hago la búsqueda. Vamos a cerrar esto. Si yo tomo esto como input. Y entonces digo, bueno, quiero ver la navegación que haga desde el proyecto hacia cualquier pines. Lo que va a pasar es que no voy a encontrar ningún nodo porque yo desde el proyecto no puedo encontrar los pines. Porque justamente la relación va desde pines hacia el proyecto. Si yo en cambio saco la flecha de aquí. Y bueno, trato de no forzar esa relación. Acá sí puede aparecer todos los pines que trabajaron en ese proyecto. E incluso, bueno, otra forma de lograrlo. Vamos a cerrar esto aquí. Es que si yo me paro acá. Sí, de hecho podría hacerlo de esta manera mejor. Podría buscar. Podría buscar este proyecto. Voy a sacar. No me utilizo mucho las relaciones que tenga acá. Simplemente voy a traer el nodo y haciendo doble clic puedo ver todas las personas que trabajaron en ese proyecto. Digamos, navegándolo en forma interactiva y visual. Y solo me queda agradecerles mucho por su tiempo. Me quedo ahora un ratito para las preguntas. Muchas gracias. Y bueno, nos vemos.